Mi Sevilla no te entretenga El río de mi Sevilla no te entretenga Que te esperan ser nunca la maripensa que me gana Que te dará la jorilla ¡Bienso! Sevilla, tú no hagas caso De los piropos del río El río es galante para el sol Para decir mi amor es mío Pero jamás creí cuando existen distancias ¡Bienso! 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 la comprensión quien cuenta su alegría no comprende a Jesús Señor Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos derramalos el muro de los suplidos y el incendio de jamás que enséñale lo bello de los días y hace consuelo en toda la herida y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz en Dios y eso es la herida todo es de color todo es de color todo es de color ¡Action! 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 ¡Gracias! 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 Se me clavan los ojos como un alfán Y no tengo más gusto que tu mirar Y tu mirar Se me clavan los ojos como un alfán Se me clavan los ojos como un alfán Y no tengo más gusto que tu mirar Se me clavan los ojos como un alfán Y tu mirar Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán Y no tengo más gusto que tu mirar Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán Y tu mirar se me clavan los ojos como un alfán